¡Nos vemos aquí al Luis Gil! Para que vean que hay producción aquí, cabrón. Oye, qué bueno que viniste, güey. Bienvenido a tu casa, Casa Vito. Gracias, gracias. Este... ¿Cómo te va? ¿Cómo...? Platícanos, güey, ¿cómo llegaste? ¿Eres de aquí, de Chetumal? Taxi, güey. Llegó en taxi, seguro. No, nací aquí, pero toda mi vida me fui a Tabasco. Ah, wow. Y hace como cinco o seis años regresé por aquí otra vez. Venga, qué chido. ¿Cómo te topas con la música electrónica, hermano? Bien, 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 bien. La verdad, empecé así con lo rudo, rudo. Lo que es el killer en Psycho. Todos. Eso fue lo primerito que empecé a tocar. Todos empezamos por ahí. Eso fue así. Vine de la mata de Tabasco, de que está el killer. Ahí le meten durísimo el killer, ¿no? Es así como que lo máximo allá, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí siguen, ahí siguen. La música de fondo de toda su vida. El soundtrack. Es como estar en Israel, ¿no? Es como estar en Israel, estar en Villahermosa. O sea, es casi, es casi es el papa. No, qué chido, güey. Bien, oye, este, Luis, ¿cuánto tiempo tienes tocando ya así al nivel que estás tocando? Mira, ya tiene más o menos, por ahí es 2006. 2006. Empecé a tocar lo que es el killer. Ahí me fui al full on, full on techno. Tecno me ofreció un poquito con el tech house, house, deep house. Y fue donde fue saliendo todo lo demás. Sí, qué bien, qué buena onda. Oye, este, ¿has visto una evolución en la música electrónica, sobre todo en la cultura en Chetumal y en México, por decirlo? Pues, la verdad, la verdad, como que la banda últimamente ha estado respondiendo bastante. No sé, se ve que gracias a Casa Beat se han informado bastante y pues ahorita últimamente han estado respondiendo muy bien. Qué buena onda, ¿no? Para toda la banda que nos escucha en Veracruz y en todo el mundo, Luis Gil es uno de los principales DJs de Chetumal. Tiene una trayectoria, digamos, ya respetable, ¿no? Corta, pero respetable. Corta, para así decirse, pero es por eso lo traemos a Casa Beat, a su corta trayectoria de DJ. La calidad que presenta hoy en día es excepcional de gente que lleva ya 15 años tocando. Tiene un muy buen oído y muy buen gusto. Y muy buen gusto, exactamente, ¿no? Al DJ no lo hace el hecho de que manejes 200 aparatos al mismo tiempo, ¿no? Al DJ lo hace el gusto. El gusto musical. No, el hecho de la música que toques. El oído. Fuiste residente en el Revolver. Revolver, sí. Estuviste tocando en Revolver. Ya tiene que ir a dos años y ahí era cuando estaba en su apogeo lo que es el Electro House. Pero sí, a Electro House vino. Pues para toda la banda, Revolver era el único bar de música electrónica que había en Chetumal 100%. Me consta que nunca tocaban reggaetón y sí se dedicaron muchísimo al género. ¿Y qué pasó, cabrón? Aquí nuestro invitado fue residente. Yo llegué y ya no estaba, güey. ¿Qué tal? Sí, sí. Fue residente de ese antro y también has tocado en muchas fiestas, has tocado en muchos clubs y en muchos lugares que, digamos, ha impulsado la música electrónica también en Chetumal, ¿no? Oye, Luis, ¿dónde te ubicas actualmente? O sea, ¿cuál es el género que te gusta tocar actualmente? Lo mío, lo mío es el tecno. Yeah. Tecno, tecno. ¿Artistas? ¿Qué te gusta? Fergie. La verdad estoy así como que más que nada el gusto europeo, así más que nada. ¿Alemano, francés o inglés? Inglés. ¿Italiano? Inglés. Más que nada inglés. Inglés está sabrosísimo. Inglés está muy chabochón. Sí. Venga. Bien, este, ¿a dónde quieres llegar con la música? ¿Cuál es tu objetivo musicalmente? Pues estoy en proceso de irme a España a estudiar porque también quiero meterle lo que es la ingeniería en audio. Venga. Todo eso me late mucho, me llama mucho. Tienes proyectos, bueno, ya dedicarte a esto. Sí, sí, de ahí envía lo que venga, ¿no? Muy bien, muy bien. Felicidades y échale ganas, ¿no? Sabemos que es un compromiso muy importante económicamente poderse ir para allá. Claro, claro. Sabemos que no es tan fácil y échale ganas y con mucho gusto que íbamos a estarte apoyando, ¿no? Si hay que ser cremes y todo, le metemos. Claro, claro. Claro, claro. Oye, la escena definitivamente en Chetumal está surgiendo, pero ¿cómo ves la escena a nivel México, a nivel país? A nivel México, pues como que hay de todo, ¿no? Hay lo que es comercial, hay también lo que hay, lo underground, nada más es cuestión de buscarle, ¿no? Como en todos lados, ¿no? Vivimos en un país exageradamente grande y eso hace que haya de todo. Oye, y del tecno o del tech house latino, refiriéndome a países de Latinoamérica, ¿te gusta algún artista o algún género en especial? La verdad, la verdad, estoy así muy, muy clavado en lo que es lo inglés. Ya. Sí, sí, más que nada. La onda chilena, ¿no te gusta? Hace rato pusimos, bueno, puse una rola de unos vatos chilenos que me late, me late harto lo que hacen por allá. DJ Mohamed, ese es sudafricano. No, sí debe haber muy buenas rolas, pero pues sí, con ustedes, aquí me voy a ir informando más. Muy bien, y pues estás invitado cuando quieras, ¿no? Ya sabes. Sabes que esta es tu casa, Luis, para toda la banda, en un momento más ya vamos a hacer el switch con Casa Beat Life. Nos va a traer un set de más o menos una hora, una hora veinte minutos, lo que aproximadamente dura un set. Y como escucharon, nos va a estar trayendo un poco de tecno para toda la banda que no nos sabe. Un poco es un poco prendido de ritmo, pero con un mood muy, muy, muy rico. Efectivamente. Pues bueno, empecemos a hacer, a despedirnos, a despedir Casa Beat. Nos vamos a escuchar el próximo jueves seguramente. Nos vamos a despedir con música, Rodrigo. Algo más que quieras agregar para toda la gente que te escucha, a todos los que invitaste a escucharte hoy, a todo el público en general. No, venga, venga. Suerte, Casa Beat. Muchas gracias. Suerte, suerte. Nuestros medios de contacto es casavit.com. Igualmente síganos en el blog casavitradio.blogspot.com. E igualmente síganos en el Twitter. El Twitter del programa es arroba casavitradio. Los personales es arroba checo castillo. Arroba dj roberto prado. Arroba madera rodrigo. ¿No usas Twitter? No, Twitter no. Es Facebookero el chavo. Es Facebookero. No, soy anti, anti todo eso. ¿Ah, sí? ¿Anti que negocian? Anti para dedicarse a la música. Ya veo, me ganó. Hubo uno que me ganó. ¿Ya vieron? Venga, pues también saludos a toda la banda de Veracruz a través de Oye México, una estación de TV y radio online que transmite desde Boca del Río a través de la página www.oyemexico.com. Escuchan Casa Beat a través de Oye México todos los viernes a las 9 de la noche. Un saludo para toda la banda y muchas gracias a todos, a todo el auditorio que nos acompañó el día de hoy. Muchos saludos muy cordiales a Chetumal, a toda la gente de Estados Unidos, a Estocolmo que nos escucha. Ya saben, el podcast el lunes y muchas gracias. Nos vamos ahora con un poco de tecno de lo que va a estar tocando Luis Gil. No es una canción que esté en su set, es una canción que les traigo para que disfruten. Es Umek y Beltec, el track se llama Madame Race, ojalá que les guste. Es un poco cañero, sabrosón, es el tecno más prendido. Vamos a darle, venga. Venga, esto fue Casa Beat, nos escuchamos el próximo jueves. No se despeguen, vamos a hacer un pequeño switch. Después de la rola de Rodrigo viene el top 5 y se arranca Luis Gil. No se despeguen.